En UTEM estamos comprometidos con la salud de nuestros colaboradores y es por eso que te recordamos que donde estés debes seguir cuidándote. La enfermedad conocida actualmente como coronavirus o COVID-19 es una infección respiratoria producida por el virus SARS que se puede propagar fácilmente de persona a persona. Es por eso que es muy importante el autocuidado. A continuación, revisa qué precauciones debemos tomar frente a esta emergencia sanitaria mundial. Recuerda que siempre deberás llevar puesta tu mascarilla, además de contar con algunas para recambio, ya que van perdiendo efectividad por cada 2 a 3 horas de uso. Lávate las manos con frecuencia durante mínimo 15 segundos utilizando agua y jabón o en su defecto aplicando un desinfectante de manos a base de alcohol. En nuestros establecimientos siempre encontrarás insumos de limpieza y desinfección disponibles para su uso. No te expongas a aglomeraciones y respeta siempre la distancia física que debe ser de al menos un metro con las personas que estén a tu alrededor. En todos nuestros campus hemos dispuesto señalética y demarcaciones especiales para proteger a aquellos colaboradores que pertenecen a unidades críticas y han debido regresar al trabajo presencial. Recuerda que sólo podrán asistir a los establecimientos aquellos que cumplan funciones esenciales para la operatividad de la universidad. Nuestra prioridad es seguir cuidándonos mediante el trabajo remoto. Evita tocar tus ojos, nariz o boca sin antes haber desinfectado tus manos. Estas son las principales vías de entrada al organismo que tiene el virus. Cuando tosas o estornudes, cubre nariz y boca con el codo o con un pañuelo desechable, el cual deberás tirar a un basurero de inmediato. No te olvides de volver a ginezar tus manos. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Es importante reconocer los síntomas asociados a coronavirus, tales como fiebre sobre 37,8 grados Celsius, tos seca y cansancio. Uno de los síntomas más importantes y por el cual deberás solicitar atención médica urgente es la dificultad para respirar. Si lo presentas, no dudes en llamar a un centro asistencial o avisar a tu jefatura, quien podrá orientarte en cómo actuar frente a esta situación. Por ningún motivo salgas de tu casa si experimentas algún síntoma. No olvides que hay personas que no presentan síntoma alguno frente a la infección por el nuevo coronavirus, por lo cual evita reuniones con personas que no vivan bajo tu mismo techo y desconozcas sus medidas de cuidado. Esta es una de las mejores formas de autocuidado y protección por los demás que podemos adoptar. Recuerda que al llegar a casa deberás desinfectar tus artículos personales como llaves, billeteras, teléfono u otros. También es recomendable que dejes tus zapatos fuera de casa, laves de inmediato la ropa que usaste y tomes un baño. Reforzar las medidas de precaución son nuestro mejor escudo. Es importante mantener nuestro sistema inmune y resistente, por lo cual es recomendable realizar algún tipo de actividad física constante, incluso al interior del hogar, además de mantener una alimentación balanceada y evitar el estrés. No olvides practicar estas medidas de precaución en todo momento, ya que si te cuidas, nos cuidamos todos. Es importante que no majemos la guardia y sigamos firmes contra el coronavirus.